Tenemos obviamente muchos desafíos para adelante y esos desafíos tienen que ver con que sigamos invirtiendo porque en la inversión estamos dando la posibilidad del desarrollo económico que necesitan cada una de las localidades y cada uno de los vecinos de las localidades. Lo que nos importa es que se hagan las cosas. Como esto se está haciendo aquí en Vicente López, donde gobierna Jorge, lo mismo estamos haciendo con el paso bajo nivel de calle 32 en La Plata, donde gobierna también alguien de Cambiemos, y en muchos otros lugares donde gobernamos nosotros también estamos haciendo inversiones porque reitero, me parece que lo que importa es la calidad de vida de los argentinos. El presidente nos pide que en esta lucha que estamos llevando hoy protejamos sobre todo la salud, la vida, el empleo, el trabajo. En ese camino estamos, es lo que vamos a seguir haciendo y seguir trabajando, reitero, en todo el Gran Buenos Aires con todos los argentinos. Vivan en el lugar que vivan, merecen tener un destino mejor. Gracias.